Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gaby Cataño de Catano Glam y hoy les traigo un Get Ready Conmigo o alístate conmigo, Get Ready With Me aquí en YouTube y por eso no tengo maquillaje puesto. Usualmente hago estos intros ya con el maquillaje del final del video, pero no les quise dar como ese sneak peek para que ustedes vieran realmente la transformación. Así que si están interesados en ver esa transformación y en alistarse conmigo, por favor sigan viendo el video. Si ustedes quieren ver este video o cualquier otro de mis videos en inglés, solo tienen que visitar Catano Glam English. So if you are an English speaking subscriber, go ahead and visit Catano Glam English for any of my English videos. Voy a parar de hablar y comencemos con el tutorial. Me voy a aplicar un poco de esta crema hidratante de la marca European Wax Center. Ustedes saben que me encanta esa marca, esa tienda, siempre me depiló las cejas por allá. Así que visiten a European Wax Center y tienen que probar estos productos. Me estoy aplicando un poco de ese aceite de primer o de hidratante de la marca Farsali. Me encanta. Ustedes saben que me gusta este más que el Unicorn Essence. No sé por qué. Este es como que más hidratante. Y mira qué bella luce mi piel. Esto no va a ser tanto tutorial como que más Get Ready With Me. Y les voy a mostrar los productos que estoy usando, pero no va a ser como tan paso por paso con tantos detalles. Voy a usar un poco de este primer de la marca Too Faced. Voy a usar este polvito que usé ya en otros videos de European Wax Center. Y me gusta peinarme los pelitos hacia arriba primero y luego empezar a rellenar las cejas con este polvito. Pero hoy las estoy rellenando súper, súper rápido. Y no se preocupen. Yo sé que tengo que limpiar las cejas después y eso lo voy a hacer con corrector. Pero me gusta mezclar los dos tonos, especialmente cuando no me voy a aplicar el lápiz. Porque este es más clarito y este es más oscuro. Bueno, hoy me estoy alistando porque voy a ir al pop-up shop de Kim Kardashian West. O sea, KKW Beauty que queda aquí en South Coast Plaza en California. Así que si ustedes viven en Orange County, pueden ir para allá. Y cuando salga este video va a ser después del 17 de diciembre. Pero el 17 de diciembre Kim Kardashian va a estar ahí en su pop-up aquí en South Coast Plaza. Pero yo voy a estar en un avión yéndome a Miami ese día. Y yo no sabía de eso hasta literalmente hoy cuando empecé a buscar cosas sobre el pop-up shop. Y un pop-up shop es como una tienda. La compañía renta un espacio en un centro comercial por un par de meses. Y venden sus productos allí. Pero no estén ahí todo el año, no estén ahí permanente. Es como un pop-up. Solo van a estar ahí por cierto número de meses, por cierto tiempo. Y por eso quiero ir. Pues porque también lo tienen decorado súper lindo. Así que de pronto les hago un vlog. Me estoy aplicando la base de Wonder 2 que ustedes saben que me encanta. Este. Que se llama Last Anne Foundation. Y lo escogí porque esta base dura, o sea, prácticamente todo el día. Dura por varias, varias horas. Y como hoy voy a ir a este pop-up de Kim Kardashian. Quiero que mi maquillaje se vea on point. Porque quiero tomar fotos para mi Instagram, obvio. Como corrector, obvio que usé este de Kim Kardashian. KKW Beauty. Yo usé el número 5. Pero creo que hoy me voy a comprar el número 4. Porque el número 5 me gusta mucho. Pero solo cuando tengo mucho maquillaje puesto. O sea, es como que muy amarillo para mi piel. Cuando no tengo maquillaje puesto. Así que tal vez hoy compraré el más clarito. Bueno, en este video también voy a estar mostrándoles productos nuevos. Que yo acabo de comprar y nunca los he usado. No es necesariamente que sean productos nuevos en el mercado. Pero pues nuevos para mi colección de maquillaje. Y el primer producto es este polvito de la marca Milk. Que me recomendó una amiga, Shayla Flores. Así que vamos a ver. Yo compré el tono Translucent Light. Ok, entonces así sacas el polvito. Y me lo voy a aplicar. Oh God, I don't know. Yo les dije que quería comprar un Translucent Powder. No sé si me guste. Este aplicador que tiene. Pero bueno. Lo único malo de este producto es que pues con esta cosita aquí. Como que no te deja sacar mucho polvo. O sea, casi no sacas mucho polvo. Así que no funciona para baking en mi opinión. Pero pues tendré que usarlo unas dos o tres veces más. Pues para decidir si me gusta o no. Porque por ahora no es que no me guste. Pero quería hacer baking y pues no fue posible. Así que como que no sé. Voy a usar estos polvos de Acerca Cosmetics. Como para iluminar un poco el rostro. Y también para ponerlo sobre donde me puse el otro polvito. Como no sé si tiene flashback. Como para prevenirlo. Porque a veces los polvos translúcidos te dan flashback. Y también para sellar aquí debajo del cuello un poco. Me estoy aplicando un poco de este bronzer. Que viene en esta paleta. Y perdón si escuchan algo pero como que... Esta silla hace mucho ruido cuando se mueve uno. ¡Qué fastidio! Kim Kardashian siempre se ve súper bronceada. Y como voy a su pop-up pues quiero como que combinar un poco. Con ella y con la decoración. Porque vi en social media que todo es como... Pues como el empaque de sus maquillajes. Que es como este todo. Nude. Peach. Tonos claritos. Es como ese aesthetic. Me estoy aplicando un poco de ese rubor de la paleta del rostro de e.l.f. Este. Y estoy mezclando estos dos tonos. Otro producto nuevo que voy a utilizar en este video es este de Farsali. Y pues no es nuevo nuevo porque ya ha estado a la venta por creo que más de un año. Pero es nuevo en mi colección de maquillaje. Así que miren la consistencia. Es súper chévere. Es como... La canción de Destiny's Child. I don't think you're ready for this jelly. Lo voy a aplicar con mi dedito. Y vamos a ver cómo me va. Shit. Ok. Se seca súper rápido este producto. No sabía. Qué raro. Pero sí me da como un glow bonito. Así que... Para sellar ese iluminador que me acabé de aplicar de Farsali. Me voy a poner uno de estos que viene en esta paleta de Ofra. Se llama Midi Highlighter Palette. Es Midi Palette Spiced Velvet. Es el nombre. Me voy a aplicar el tono más clarito. Wow, dude. También en los hombros un poquito. Bueno, me acabo de aplicar un poco de Setting Spray. Y usé este de Urban Decay que me encanta. Es el All Nighter Setting Spray. Y para los labios me apliqué este labial de este tono súper lindo de la marca Giorgio Armani. Era un poco más rosado de lo que yo quería. Así que me apliqué un poco de este corrector. Sí, escucharon bien. Corrector Concealer de KKW aquí en el centro de los labios. Y con este dedito hice así como les estoy enseñando como para difuminarlo un poco. Bueno, ya el rostro está bien. Está listo. Está perfecto. Y ahora me voy a hacer un maquillaje rapidito en los ojos. Me estoy aplicando un poco de este primer de la marca Urban Decay en los ojos. Y también lo estoy usando como para limpiar alrededor de las cejas. Y me estoy asegurando de ponérmelo hasta por aquí. Ok, se ve un poco raro aquí. Pero eso lo arreglo. Lo voy a intentar arreglar. Me voy a aplicar un poco de este tono en esta parte del ojo. Solo en la parte mediana del párpado móvil. Y no tengo tiempo de limpiar esta brocha que ya tiene producto. Así que lo que voy a hacer es limpiarlo con un poco de este polvo. Para poder usarlo para otro tono un poco más clarito. Me voy a aplicar un poco de este tono aquí. Que es como un marrón clarito. En la parte interior e exterior del ojo. Y me lo estoy como que estampando. Y esto va a crear como un efecto de Halo Eye. Pero no estoy uniendo los tonos aquí arriba como normalmente lo haría. Lo único que hice fuera de cámara fue aplicarme un toquecito de este tono Rebound. Aquí en esta parte y aquí en esta parte. Pero cuando les digo que un toquecito fue un toquecito. Solo para oscurecerlo. Pues un toquecito. Y ahora lo estoy difuminando un poco con ese tono clarito. Con este dedito me voy a aplicar literalmente otro toquecito de sombra aquí en la parte del medio de los ojos. Y esto como que me va a dar un poco de iluminación. Y también me lo apliqué como que hasta aquí arriba. Y con la brochita que tenía ese tono original me lo voy a difuminar un poco. Con este tono mucho más clarito me voy a aplicar un poco de iluminador aquí abajo del arco de la ceja. Me voy a aplicar ese mismo tono como iluminador aquí. Me voy a aplicar un poco de este delineador de ojo en el tono Black Market de la marca Urban Decay. Y primero me lo puse aquí atrás de la mano como para calentar el producto un poco. Y me lo voy a aplicar lo más cerquita posible a mis pestañas. Y la aplicación no tiene que ser perfecta. Y para que sepan estoy haciendo muchas de las mismas técnicas que usa el maquillador de Kim Kardashian Mario. Pueden encontrar en las redes como Makeup by Mario. Pero este maquillaje no es necesariamente el mismo maquillaje que le hizo a Kim. Sino que había un video con muchísimos de estos pasos para los ojos. Ahora lo que voy a hacer es difuminar ese delineador con esta brochita de Morphe. Es la 2-0, perdón, la 2-1-3. Y sin agregarle, o sea, nada, 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 lo que voy a hacer es empezar a difuminarlo. Y me voy a quedar súper cerquita a donde están mis pestañas. Ahora lo que voy a hacer es tomar este tono más oscuro del polvito de las cejas. Y como que voy a sellar ese delineador. Y con este mismo polvo me lo voy a aplicar aquí como para difuminar un poco de ese delineador aquí abajo también. Y esto me da como un efecto de ojos ahumados o de ojos smoky. Me da el ojo smoky perfecto para durante el día. O sea, es un smoky eye obvio pero no tan exagerado. Con una brocha de Luxie me voy a aplicar un poco del tono clarito aquí abajo. Para que no se vea tan 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 oscuro el ojo. Fuera de cámara me voy a aplicar el rímel o la máscara de pestañas o la pestañina. No sé cómo ustedes lo digan pero hoy no me voy a aplicar pestañas postizas porque es durante el día. Pero para no demorarlos tanto viendo este video, ya regreso. Bueno mis amores, ya estoy lista para ir a la tienda de Kim Kardashian. Estoy súper emocionada para ver todas las cositas que van a estar por allá. Porque no solo es maquillaje, supuestamente es como una experiencia. O sea, tiene un montón de decoraciones lindas y todo eso de su marca. Así que estoy emocionada. Si quieren ver fotos de eso, vayan a mi Instagram porque les prometo 100% que voy a subir algo. Si les gustó este video, por favor déjenme un comentario aquí abajo. Suscríbanse a mi canal si aún no se han suscrito. Y no se les olvide oprimir el botoncito de la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo videos. Para que no se lo pierdan. Y pues muchas gracias por el apoyo. Les veo la próxima vez. Bye, bye.